... Trabajan en pisos sin condiciones higiénicas y las 24 horas del día. Este es uno de ellos. Tras esta puerta, espectáculos, fiesta, presuntamente se ejercía la prostitución. Aquí me han preguntado a un cliente si había un sitio de contactos, le han dicho que por aquí. La policía ha registrado también comercios como este centro de estética ahora precintado, según los vecinos ofrecían servicios sexuales como complemento a un masaje. Sabíamos más o menos todos a lo que se referían. No muy lejos este otro piso, los vecinos sospechaban que era un burdel porque había mucho movimiento de gente. Se comentaba por el barrio que había un piso con prostitución. Tenían el local de abajo alquilado, que se supone que iban a abrir un bar, y arriba pues habían alquilado el piso. La policía ha detenido de momento a seis personas de nacionalidad china. La macrooperación continúa abierta. ¡Gracias!